Padre Nuestro Padre Nuestro que está en el cielo Oh Santo sea tu nombre mi Dios celestial Y que venga a nosotros tu reino Y se haga por siempre tu gran voluntad Tu gran voluntad Y que venga a nosotros tu reino Y se haga por siempre tu gran voluntad 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 Gracias. Gracias. Gracias.